Estamos en ExpoCesby 2018 en el stand de Sheva & William, donde la primicia que tenemos es que House of Color vuelve a México. Ya aquí estamos haciendo la presentación para que estén al pendiente de que lo vamos a tener. Con los nuevos sistemas, con la nueva definición del portafolio de productos de House of Color, donde realmente sea más fácil para nuestros amigos usuarios el tener un acceso a todos esos colores especiales. Tenemos los flakes, todos los colores limpios, los colores encendidos, colores fluorescentes. Entonces, estamos en el proceso. Ahorita ExpoCesby nos ayudará para poder hacer la presentación y decirle a la gente, espérenlo, habrá sorpresas. Dentro de lo que tenemos en Sheva, también queremos incluirlo en nuestros cursos en el centro de capacitación. Vamos a estar capacitando a los técnicos. Tenemos dos unidades móviles de capacitación que están dando un entrenamiento a nivel nacional. De esta manera poder acercar también el conocimiento de los grupos de House of Color. Evidentemente será en un par de meses que nos dejamos ya que México, de esa manera, esperen, esperen sorpresas. En Sheva Show, en Las Vegas, que es uno de los productos estrellas. Entonces, esperen sorpresas a los que lo vean. Y que puedan tener un producto de calidad. Hablabas de las combinaciones. ¿Puedes hablar un poquito más de esto? Ahorita House of Color también, haciendo innovaciones tecnológicas, en vez de tener pack packs, vamos a poder hacer mezclas. Vamos a tener tintes que se van a poder, los efectos nos vamos a poder mezclar. Vamos a poder tener ahora una infinidad de colores porque van a ser las mezclas personalizadas. Si de por sí es personalizado, ahora va a ser más personalizado y sin perder nada de lo que se tenía antes. Al contrario, vamos a estar ganando con esa optimización para el distribuidor y para el usuario final. Le va a ayudar a entender menos inventarios y ser más creativos. Claro. ¿En este centro de entrenamiento también van a enseñarles esta combinación? Sí, sí. Esa es la parte que estamos terminando de afinar con la gente de Estados Unidos, con el equipo de House of Color de Estados Unidos. En la parte de cuál es el portafolio óptimo para el mercado mexicano. Cuáles son las mejores prácticas que tenemos que tener acá. Entonces, vamos a estar presentando esa parte. Y en el centro técnico, pues tenemos el inventario necesario para poder hacer las prácticas. Entonces, sí es algo bien importante para nosotros de tener la capacitación constante hacia la gente. Claro. ¿Tus centros de entrenamiento dónde se encuentran? Nuestro centro de entrenamiento está en Zaragoza, en la avenida Ignacio Zaragoza 829, Colonia Agrícola Oriental. El teléfono 5541608800. Ahí, con Carlos Zugarazo, es el coordinador del centro de entrenamiento. Entonces, con él pueden agendar, con él pueden pedir información cuando estén los cursos disponibles. Ok, pues no sé si gustes agregar algo. Pues de nuevo, gracias por la confianza, gracias por la preferencia hacia los productos de Sherry Williams. Esperen más sorpresas. Vamos a estar más presentes en el mercado. Gracias.